¿Cómo sería si los locutores hablaran como en la radio, en la vida real? ¿Esta es la 33? Sí amigo, esta es la 33, 3.3, tu línea favorita. Interno 1 No me parece que este chico sea muy listo. Señoras y señores, damas y caballeros, tenemos un invitado muy especial a la tarde de hoy. ¿Vos? Cliente. Lo tenemos al doctor Mipito Llanosopla, graduado en la Universidad de Japón, que me va a explicar acerca de mi problema de mi aparato reproductor. ¡Adelante doctor! Esto va a tomar, porque se lo vamos a cortar. Algo anda mal. Mi amor, ¿y la carne? ¿Dónde está la carne? Querido, un felino más conocido como el gato del vecino, entró por esa ventana. Empanadas, empanadas, ricas, empanadas, que en su vida jamás ha probado empanadas del futuro. Repetí. Señor, ¿está caliente su empanada? Señora, esta empanada tiene una temperatura máxima de 40 grados centígrados, y una mínima de 15 en la mañana, porque estaba cruda.